Gracias por este contacto y lo establecemos desde la ciudad de Maracaibo, estamos en vivo para BPI TV, nos encontramos en estos momentos en la empresa Carehill, son procesadores de paz, en este momento este grupo de empleados está manifestando sus quejas por la falta de materia prima para producir la pasta para la ciudad o para la entidad de Zuliana. Escuchemos a los trabajadores su nombre, por favor. Juan Pacheco, mi nombre es Juan Pacheco, soy de representación sindical de El Esta Plata, estamos aquí con todos estos compañeros porque nos preocupa la situación actual, donde tenemos ya rumbo a 100 días sin la materia prima con la cual producimos la pasta, la pasta que consume el pueblo que necesita hoy en día. Nos preocupa porque esta ausencia también nos pone en riesgo los puestos de trabajo, ya nosotros como repito tenemos, vamos 100 días sin actividades, lo cual nos preocupa, los directivos de la empresa no nos dan la respuesta oportuna de por qué la ausencia de esta materia prima. El gobierno está haciendo sus esfuerzos por traer esos recursos, pero estamos igual, no recibimos la información completa y eso nos preocupa. Tenemos todos estos trabajadores que están aquí, personas como esta compañera que tenemos 30 años, 35 años de trabajo en esta planta y nos preocupa que hoy en día quedamos sin un puesto de trabajo. Esto nos preocupa ya que nuestras familias quedan en riesgo por las cuales somos los que nosotros llevamos el pan de cada día a la casa, nos preocupa porque el pueblo tampoco está recibiendo la pasta y esta fecha removerable como es la fecha dicembrina va a haber la ausencia del pasticho, como todos sabemos es un plato tradicional que rige en las casas y por lo tanto los venezolanos no vamos a gozar de este beneficio del pasticho ahora en diciembre. Nos preocupa la ausencia de materia prima de trigo durum que es el que se utiliza para elaborar la pasta. Muchas gracias por las declaraciones a este trabajador de Cargill. Vamos a consultar a otro empleado de esta empresa Cargill de Venezuela. ¿Cuántas toneladas de pasta, cuántas toneladas de pasta se producen en esta planta? 4.500 a 5.000 toneladas mensuales por mes tenemos esa producción y la planta está en total capacidad para producir eso y mucho más. Pero como lo comentaba acá mi compañero de trabajo nosotros vemos con mucha preocupación y mucha duda toda esta situación. Tenemos una convención colectiva que está vencida desde el mes de septiembre. No sabemos si esto forma parte de una estrategia de la empresa para de una manera subliminal decirnos que la situación aun cuando sabemos que está difícil no nos pueda cumplir con los beneficios. Nosotros sabemos que hay problemas, hay problemas en el país pero tenemos que también ser parte de la solución. Hemos querido hacer mesas de trabajo con la empresa a manera de poder plantear soluciones para esta problemática y poder garantizar el trigo en los próximos meses. La empresa se ha negado rotundamente a darnos explicación veraz sobre lo que está ocurriendo y a buscar una solución a esta situación. Nosotros, bueno, quiero decirles que la situación en verdad nos preocupa, son muchas familias que están en riesgo, somos padres de familias, familias que están en riesgo ahora en esta fecha decembrina. El pasticho, dejando claro que el pasticho ronco, el pasticho ronco solamente se produce en Venezuela en planta maracaibo. En planta maracaibo es la única planta que acá, de las que tenemos en el país, que produce el pasticho ronco como pueden ver acá en la pancarta que tenemos acá. Es una concentración pacífica y la vamos a seguir haciendo y teniendo y sosteniendo hasta que tengamos respuesta oportuna de la empresa sobre esta problemática y esta situación. Más de 80 días sin producir, quiere decir que la empresa está paralizada en su producción completamente. Sí, la producción de pasta, aquí funciona molinos de trigo harinero y pastero. La producción de pasta está completamente parada desde hace aproximadamente 80 días, vamos rumbo a los 100 días. Sí se está produciendo la harina industrial, que es otro rubro que producimos acá, que es la harina panadera. La harina panadera, pero pasta sí está completamente parada desde hace 80 días y lo que vislumbramos es que rumbo a los 100 días no va a haber trigo por lo que queda de año. Muchas gracias por estas declaraciones a los empleados desde la empresa Cargill, quienes aseguran que esta planta produce de 4 a 5 toneladas de pasta. La producción que no se esté realizando en los próximos días dependerá de que en los supermercados no haya pasta para realizar uno de los platos navideños para esta temporada decembrina 2017. Esa es la información que tenemos hasta los momentos desde Maracaibo, Estaduzulia, reportó Estefano Osorio para BPI TV. Estaduzulia, reportó Estefano Osorio para BPI TV. Estaduzulia, reportó, Estaduzulia, reportó Estefano Osorio para BPI TV. Gracias por ver el video.